Bueno, acá los estoy esperando con los elementos del mago, con la mesa mágica del mago. Cuando preparamos una mesa para hacer un acto mágico, una simpatía como lo nombramos nosotros, una simpatía es, bueno, caerle simpático al universo, ¿no? De que el universo diga, mira qué bien que están haciendo acá, que me están llamando. Esta simpatía es común a todos, la podemos hacer todos. Y la podemos hacer durante, mientras que el sol transcurre acuario, estaríamos dentro de las posibilidades de hacerlo. O sea que cualquier día de este mes vos podés hacer esta simpatía. Pero también esta simpatía te sirve para cuando necesitas aumentar la comunicación y aumentar también la rebeldía y la apertura social. Cuando pensamos en la apertura social, a veces nos cuesta mucho, o de repente es mi problema ese, ¿no? De decir, bueno, los encuentros, los encuentros sociales, el lobby que está dando, ¿no? La palabra y el encuentro del lobby, es ir a reuniones y esas cosas, que a veces hay personas que nos cuestan mucho más que a otras. Y bueno, pero hay una necesidad. Porque si yo me quedo todo el día en mi casa, no conozco gente, no tengo oportunidades. Cuando necesitamos amigos, por ejemplo, cuando queremos ampliar nuestros horizontes, cuando queremos también llegar a esa iluminación. Porque acuario es el signo de la iluminación tecnológica, por ejemplo, del... Te hablo de que esta simpatía te puede servir para comprarte el celular que querés. ¿Por qué? Te voy a decir, pero qué banalidad, Lourdes, ¿qué estás diciendo? Porque acuario es el signo que rige la tecnología y los celulares de última generación. Todo lo que es tecnología. Entonces, de repente vos estás queriendo, bueno, tener algo de tecnología, te sirve esta simpatía. Los colores de acuario, primera cosa es, acuario es un signo de aire. Su regente es Urano, pero su corregente es Saturno. Urano, en este momento, está en Tauro. Y Saturno, en este momento, está formando parte de la gran conjunción. Todos tenemos a acuario en algún lugar de nuestra carta natal. Todos. O sea que esto, cuando yo digo acuario, a veces decís, ah, no me importa porque no es mi signo. Nuestros signos son los 12 signos. Nosotros tenemos los 12 signos incluidos en nuestra carta natal. O sea que a veces nosotros vemos, ah, miro a Aries porque es el mío y después no miro a los demás. Cada uno de nosotros tiene una casa, que es un pedacito de esa carta, en un signo. O sea que todos somos todo. Por eso es que tenemos que estar atento a todo. Y por eso que vos en la guía tenés la posibilidad de buscar tu ascendente, tu signo solar, y ver todo y armar con eso una estructura que te sea útil. Entonces, el color es celeste. El color de acuario es celeste. Entonces, para la simpatía que vamos a hacer hoy, vamos a usar tres velas celestes. ¿Por qué tres? El tres tiene la capacidad de ser llave, de ser apertura. Por eso también vamos a utilizar una llave. Estas son todas las herramientas que vamos a utilizar hoy. La llave acompañada de la vela celeste o la cinta celeste, que es como la vamos a usar, nos sirve para darnos una oportunidad social o una oportunidad dentro de las cosas que nos queremos liberar. Porque esto también es la liberación. Entonces, la simpatía de hoy, vamos a usar las tres velas celestes. Vamos a usar la llave. Que como te digo siempre, hay de estas llaves en varios lugares, porque tengo unas cuantas que he conseguido por ahí. O sea que vos podés conseguir, mandarlas a hacer. Y como te digo siempre, en la mesa del mago, uno va, encontraste un lugar, una cosa que te gustó, vas y te la compras. Y la tenés ahí. Llaves se usan. Este año vamos a usar otras herramientas y vamos a aprender a usar otras herramientas. Entonces, las tres velas, acordate siempre de tener los tres bols, que es donde le vamos a poner las velas. Y vamos a utilizar también unas gemas. Las gemas vamos a usar la sodalita y vamos a usar la angelita. Las piedras que son de acuario. Estas piedras celestes, porque esta es celeste, esta sería, la angelita es la piedra de acuario. Y la sodalita está también con sus manchitas. A ver si se ve ahí. Las manchitas celestes, tienen manchitas beige también y manchitas azules. Pero viste que el celeste de esta está ahí, ¿no? Se ve ahí, está ahí. Entonces, vamos a usar esto. Vamos a usar campanitas, que las campanitas son el elemento aire. Cuando nosotros necesitamos comunicar, usamos el elemento aire. Y vamos a usar, o vas a tener siempre, esto me lo regalaron alguien, una clienta me lo regaló. Y lo podemos usar, que es el abanico. El abanico es el elemento aire, ¿viste? Nosotros lo podemos usar, porque el abanico es el elemento aire. O sea que, ¿viste? Cuando veíamos a las abuelas con los abanicos, me decían, ¿pero qué está con el abanico la abuela? Continuamente, siempre tenemos que tener un abanico, porque representa el elemento aire. Entonces, o la campana, o el abanico, o un llamador de ángeles, por ejemplo, mis llamadores de ángeles son gigantes, por eso es que no los puedo tener sobre la mesa, también podría llegar a servir. O sea que vos todos esos elementos te pueden servir. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que vamos a hacer primero es, con las tres velas, o a las tres velas, con nuestra daga, que la daga también es nuestro elemento aire, a cada una de las velas le vamos a pedir algo, o le vamos a escribir algo, como palabra clave de aquello que queremos. Lo vas a escribir, que esto no lo hacemos nunca, nosotros siempre escribimos con la lapicera, pero cuando vamos a hablar o vamos a pretender hacer algo con el elemento aire de acuario, que es la independencia, la rebeldía y la libertad, lo hacemos con el filo de nuestra daga, le vas a poner ahí la independencia del cambio del trabajo, irme de la casa de mis padres, lo que sea, ¿no? Que tenga que ver con la independencia. Mi independencia no es la tuya, pero una cuestión generacional y por personal, cada uno de nosotros que se quiere liberar de determinadas cosas. Vos ahí es, me libero de tal cosa. Y lo escribís, a ver si se ve, lo escribimos con letra cursiva, ¿no? De... Vas haciendo ahí y ahí te van quedando las palabras. Ahí es como vos escribís. Entonces, recordá que la daga es una herramienta principal y representa el elemento aire. Entonces, vas a tener vos las tres, la angelita va al centro, la angelita la vamos a poner al centro, la vamos a programar. Para programar cualquier tipo de piedra, lo que hacemos es, lo ponemos en el centro del... Tengo brillantina en la mano. Lo ponemos en el centro de la mano, en ese vórtice energético que tenemos en el centro de la mano, va la piedra, va la otra mano, cerramos la mano y lo que hacemos es pedir lo que ya escribimos en las velas. O sea, primer paso, pienso lo que. Segundo paso, lo escribo con el filo de mi navaja o de mi daga en la vela. Tercer paso, programo la angelita, la dejo en el centro, coloco las velitas. Las voy colocando. A ver si me quedan ahí. Sí, me van quedando. Perdón, es así porque así no te queda para vos. Lo que tengo que hacer es una punta de flecha, ¿no? Entonces, la estaba haciendo... Bueno, capaz que era mejor al revés tal cual. Ahí. Preparo, frente a mí, una punta de flecha, ¿no? Lo que voy a preparar es esa flecha que va a abrir el universo. Eso que va a abrir. La sodalita está en el centro. Puedo poner la llave adelante. No sé si puedo correr aquí un poquitito. Así y así. ¿Sí? ¿Está bien ahí? ¿Se ve? ¿Estamos bien? Perfecto. Tenemos eso. Recordá que es o la campana o el abanico, según lo que vos quieras, y te vas a cortar, porque las velas se van a consumir, y lo que vas a hacer es que te vas a cortar un trocito de cinta. ¿Qué puede ser? Que te lo vayas a poner en la muñeca, o puede ser que te la pongas en el tobillo, o también lo podés hacer, dejarlo, tipo... Esperá, vamos a hacer, por ejemplo, nosotros uno. Esta la vamos a poner acá en el centro, porque nosotros vamos a trabajar en este campo. Entonces, cuando trabajamos en este campo, la cinta es junto a la gema, con lo que nos vamos a quedar durante casi todo el año. ¿Por qué? Porque la gema la podemos tener en el bolsillo, en la cartera, la podemos tener en la mesa de luz. La mesa de luz es un buen lugar para tener las gemas. Lo que sí que tenemos que irlas protegiendo como en cajitas separadas, según hicimos la simpatía que hicimos. Y la cinta tiene que estar con nosotros. La cinta nos va a acompañar durante un periodo. Pero de repente, por el trabajo, por tus cosas, no podés ponerla en la mano. La pones, recordá que la podés poner en el tobillo, o la haces un nudito y te lo pones en la ropa. Vos podés hacer esto y lo prendés con un alfilercito en la ropa y siempre lo tenés prendido en la ropa. ¿Siempre, cuándo o hasta cuándo? Siempre, siempre. Si un día te olvidás, no te estreses. Lo podés también poner así en la billetera, por ejemplo. Que no se ve, porque muchas veces no necesitamos colgarnos un búho en la nariz para estar conectados con el universo. Lo que podemos hacer es tener esa cintita en nuestra billetera. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que aquello que pedimos se haga realidad. Puede ser un año, pueden ser dos, puede ser tres meses. Una vez que eso que pedimos se hizo realidad, lo que yo hago es la cinta esta la quemo. En la cinta, el papel, lo que sea que yo quiero, lo quemo. Porque es una de las preguntas que más me hacen en las redes. ¿Qué hago con la simpatía? Una vez que lo que pedí se cumple, lo quemo. Una vez que lo que pedí no lo quiero más, lo libero. Ponele que yo no lo quisiera más. O sea, que pedí, no sé, tal cosa y no me interesó más. Lo que hago es, en lugar de decir agradezco, es lo libero. Lo libero, lo suelto. Es simple, lo suelto, lo libero. No lo quiero para mí o no lo necesito ya. Agradezco y lo suelto. Entonces, esta simpatía la podemos hacer durante el mes de acuario o también la podemos hacer en cualquier momento que necesitamos liberarnos de algo que nos molesta o liberarnos de algo que nos tranca el avance o la independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!